En la vida hay relaciones buenas, malas, indiferentes y las tóxicas que son un día te quiero, al otro te odio y al otro te vuelvo a querer. Lo mismo pasa en el fútbol peruano con los futbolistas y las hinchadas de los clubes donde estos juegan. Estar en un club grande es muy exigente y por exigente me refiero a que no puedes jugar mal un solo partido o fallar una ocasión de gol. Alex Valera es fiel reflejo de ello, del fútbol playa ascendió hasta la profesional y en una buena temporada en Yacuabamba en 2020 se fue a la U. Al año siguiente en 2021 convirtió 13 goles y al comienzo lo empezaron a amar por su historia de superación y porque le metió dos pepas en la Copa Libertadores a Independiente del Valle. Luego comenzó a dejar dudas así que la trinchera lo odiaba más o menos porque se fallaba goles claritos y luego lo volvieron a amar porque volvió a meter goles al final del campeonato 2021. El rifle en su segunda temporada a mitad de año ya llevaba 12 goles, se había convertido en figura del equipo y tenía todo el respaldo de la barra, incluso cuando se falló el penal que dejó a Perú sin mundial. Pero su actitud cuando no lo quisieron vender al Alphatet hizo que la hinchada de nuevo se pelee con él, lo terminaron vendiendo y solo duró 6 meses en el fútbol árabe. En su regreso en 2023 salió campeón, metió goles importantes y fue el máximo goleador de su equipo con 16 dianas, pero nunca terminó de ganarse a una afición que increíblemente sigue esperando que vuelva a dos santos. A lo rey del urín lo amas lo suficiente como para decir que es un crack o lo odias tanto como para ni soportar verlo en cojo y manco, pero nadie puede negar que tiene algo distinto, un no sé qué. Lo mismo pensaron en Cajamarca cuando lo contrataron porque a pesar de sus antecedentes todos estaban claros que si se ponía bien de la cabeza la rompería total. Y así fue por todo el 2013, querido, amado, respetado, había encontrado su lugar en el mundo en Cajamarca, sin embargo en vacaciones se vino a Lima y lo captaron en un estado de ebriedad tal que volvieron a estas imágenes bochornosas para cualquier ser humano. Así que al año siguiente, jugada que se equivocaba, además de silbidos, se escuchaban frases como la de para tomar si es bueno, o manco no cambia, solo cambia de botella, y muchas más. Por lo que a pesar de tener una temporada regular, se terminó yendo la siguiente campaña al León de Huánuco. En tiempos recientes a la Celeste le ha ido bien, si hablamos de los años 10 y un poco más atrás de los años 90, aunque en este siglo y en la etapa que empecé a ver el fútbol siempre ha habido personajes en el club rimense con las relaciones más tóxicas que yo con cualquiera de mis enamoradas de secundaria. Ejemplo, Reboredo, Mosquera, Loyola, pero hubo una relación más tóxica que todas, como la que tuvo el extremo Celeste con Corozo. El ecuatoriano apenas tenía 22 años cuando llegó al Perú, venía de una de las mejores canteras de América como lo es Independiente del Valle. Al verlo en el verde, su velocidad saltaba a la vista, era realmente imparable para un fútbol peruano que de por sí es lento con su geografía aún más. Aunque tenía un solo problema, la definición. Pero aún así, fallando su penal en las semifinales de la Liga 1 2020, llegó a salir campeón ese año, marcando 8 goles, siendo titular y la gente estaba muy contenta con Corozo. Sin embargo, al año siguiente en 2021 le fue pésimo, horroroso, metiendo un gol en 14 partidos. Así que a media temporada, presionado por la hinchada que hacía memes sobre la definición de Corozo, los de Rimac decidieron prestarlo a Pumas, donde jugó una temporada y media y no le fue mal. Dejó un saldo de 48 partidos, 8 goles y buenas participaciones. Se fue a Estados Unidos y luego regresó a la Celeste. La gente suplicaba que no, que ya tenían a Grimaldo, pero por un gol a The Stronger lo volvieron a amar. Pero el amor en este tipo de relaciones dura muy poco, o como en este caso, no dura nada. La relación más tóxica de internet es de aquellos youtubers con la gente que ven los videos, pero ni se suscriben, ni siguen, ni dan like. Así que por favor regálame una suscripción y un like que no te cuesta nada. Hay una joda en el fútbol peruano actual, donde cada que Alianza se enfrenta con Manucci, Heredia dicen que se regala. Cada que Cristal juega contra un equipo que tape Penny, Penny dicen que se regala. Y cada vez que la U juega contra Melgar, Cáceda dicen que se regala. Y obvio que es una broma, no creo que alguien racional en realidad lo crea. Pero para mala suerte de los futbolistas, el hincha se mueve por pasiones y no por razones. Cáceda por su posición pasa de villano a héroe a cada partido. Y en serio hay muchas veces que ha llegado a salvar a Melgar. Pero también algunas otras lo ha perjudicado. Por esto la barra de Melgar lo odia con toda su furia y piden a otro arquero. Pues este lleva 6 largos años parándose bajo los 3 palos del dominó. Pero lo que es inevitable es no acordarse de aquel partido de cuarto de Sudamericana contra el Inter de Porto Alegre. Donde Cáceda fue la figura y atajó no 1, no 2, sino 3 penales en la tanda. Y con ello mandar a Melgar a tener la mejor campaña en torneos internacionales de su historia. Aunque en semifinales se comió 6. Igual Cáceda pasó de ser una gran figura a ser por momentos un arquero totalmente resistido. Antes de que Messi dijera... Contra un rival, Kukin hizo lo propio pero contra su hinchada. A la vez también tiene su cara pintada en el mural de Atahualpa. Lo que ahora representa Jesús Barco para el cuadro rosado. Créeme, créeme que no es ni la uña de lo que representaba Kukin. Pero Carlos Flores era indisciplinado, llevaba una vida bohemia y tenía problemas con las drogas. Pero siempre trataba de dejar magia en la cancha y eso le gustaba a la juventud rosada. Pero como mencioné también tenía una personalidad muy difícil. Tanto así que debutó, se fue, volvió, se fue, volvió, nuevamente se fue, volvió a volver y se volvió a ir. Regresó, se despidió, retornó, se volvió a marchar y así hasta tener 8 etapas interrumpidas en el voice. Y solo jugaba una temporada y se iba. A excepción de la primera que jugó 3 campañas. A raíz de esto, la gente del Callao cuando Kukin estaba en vida no era visto con tan buenos ojos. Y hasta por algunos odiado. Sin embargo, cuando dejó este mundo, fue el único que hizo que todos los barrios del puerto chalaco se unieran. Esta vez no es un jugador. Bueno, fue un jugador en los 80s y 90s. Solía vestirse de blanqueazul y era un machetero de aquellos. Cuando se volvió en técnico, chapó a Cristal y lo hizo ganar en la apertura 2003. Dirigió a Guaral, a Cienciano, a Total Chalaco, a Alianza Lima. Pero antes de ir a Alianza, en el año 2012, hace 12 años, se encontró a su amor tóxico. ¿Qué digo tóxico? Parece Chernobyl esta historia. El Sport Huancayo y Wilmar Valencia se encontraron por primera vez e hicieron buena campaña. Por eso, como adelanté, se fue a dirigir a la victoria. En 2015 regresaría Huancayo, volviendo a clasificar siempre a una Copa Internacional. Pero estos dos tórtolos enamorados se distanciaron 5 años hasta que en el 2020 volvería el DT por excelencia de Sport Huancayo, que hizo campañas regulares. Cuando el equipo perdía dos partidos seguidos, la gente lo odiaba a morir. Que se vaya a Valencia, gritaban. Estafador, decían otros. Y cuando vieron que el local no perdía casi nunca, lo siguieron amando. Este año empezó de puta madre, parecía que nunca iba a caer. Hasta que se enfrentó a la U y ahora solo ha cosechado derrota tras derrota. ¿Y por qué tan mal le iba lo terminaron sacando del cargo? Aunque no ha cambiado la situación del equipo de Junín. Es por ello que creo que en algún tiempo futuro volverán a requerir de sus servicios. No hubo, hay ni habrá una relación tan tóxica en el fútbol peruano como lo tiene Cueva con los hinchas de la selección. Definitivamente es amor, odio, desprecio, recelo, burlas, mimos, abrazos e insultos. El Cueva del 2015 hasta el 2017 fue el Cueva más amado por toda la gente. La cumbia empezaba a volverse popular hasta en la gente blanca del Perú. En la aristocracia limeña también. Es que todos confiábamos en el chocolate de Cuevita. Y si algunos lo tislaban por ser argollero, eso no pasaba a mayores. Era un nada comparado a lo que se viene a continuación. Luego que se fallara el penal más recordado de la historia del fútbol peruano. Y el primero que se cobraba por el VAR en la historia de los mundiales. Cueva fue odiado y se creó el famoso Cueva con su madre. Encima salió un tipo insultándolo en el avión. Diciéndole que le cagó el mundial. La moral de Cueva me imagino que estuvo por los suelos. Porque alguien que estuvo tan arriba. Esperaron el primer error para matarlo. El cholito seguía ahí y se compró otra vez a la gente llegando a la final de la Copa América. Sin embargo para ese momento Cueva ya se había convertido en un icono de lo que estaba bien y también estaba mal. Algunos lo odiaban por su forma de ser, por sus bromas y por su constante indisciplina en sus equipos. Y es que algunos aducían que daba cólera porque tanto potencial había sido desperdiciado. Sus más apariciones en Magalic en un campo de juego hicieron que los de la blanquirroja y demás barras pidieran su no convocatoria. A lo que Cueva como respuesta dio cátedra. Sí, cátedra de cómo llevar un equipo que estaba en lo más bajo de las eliminatorias para Qatar 2022 hasta el repechaje. En la que toda la campaña la selección peruana fue Cueva y 10 más. Pero aún así le buscaban la sin razón y también la con razón. Como el gol de Bolivia en La Paz que perdiendo la pelota a 70 metros de la portería fue señalado como el mayor culpable. E incluso en el partido contra Australia que se le acusó de no querer patear penal. A ser seleccionado y que haya subido tanta gente en el avión para hacer tamaña fiesta. Nadie sabe cómo acabará esta novela pero o eres cuevista o eres anticuevista. ¿Qué quieren que les diga? A alguien que me hizo tan feliz yo no lo puedo odiar. Si te gustó el video dale like, suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales que hago yo relacionado sobre el fútbol peruano y subo cada vez más historias desconocidas. Soy Guille, un abrazo, chao.